No estoy tan seguro, no estoy tan seguro. No, y además, lo ha dicho también como una suerte de desafío, Miley, ha dicho, los votos de Juntos por el Cambio me van a venir a mí porque yo voy a pasar a la segunda vuelta, dijo Miley. Pero, mira, si hay gente, si hay dirigentes de Juntos por el Cambio cercanos que han trabajado durante tanto tiempo con Horacio Rodríguez Larreta, uno de ellos, obviamente, es Diego Santilli, que es el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría incorporarlo y preguntarle a él cuál es el balance que hace de todo esto, si le parece bien. Pues sí, hombre. Diego, muy buenas noches, Santilli, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, ahí está planteada la pregunta, ¿no? ¿Esto fue una derrota de Patricia Burrich y de Mauricio Macri, que eran quienes estaban más cerca de Miley, o no hay que caracterizarlo así, no hay que sacar esa conclusión? No, yo no lo caracterizaría de esa manera, y no lo caracterizaría de esa manera porque lo que hay que terminar es con las discusiones de las internas. Las internas nos hacen daño, a todos, y más aún. Cuanto más internismo hay, más funcional a un kirchnerismo nos lleva a nosotros. Entonces, primero no hay que mirarlo de esa manera. Lo que hay que mirar es cuál fue la expresión de la mesa Juntos por el Cambio hoy. Representamos dos ideas distintas. Somos dos espacios distintos. Entonces, cada uno tiene que caminar su camino y la sociedad es la que decide. Y yo me quedo algo con lo que decía Johnny Biales recién. Los votos son de la gente, no son de los dirigentes. El que crea que los votos son de los dirigentes se equivoca. Los votos son de la sociedad, y la sociedad el año pasado le dijo basta al kirchnerismo. Ahora hay que volver a caminar, y eso va a ser el año que viene. Este año es un año de propuestas, de ideas, de un montón de problemas que vivimos los argentinos. Si yo escuchaba hoy la editorial a la tarde que hacía Johnny en la radio, digo, la gente tiene problemas de llegar a fin de mes. La gente tiene un problema tremendo de que no le alcanza el salario, que no tiene trabajo, que la inseguridad la carcome, y está discutiendo un montón de situaciones que no son esas, que no son los problemas de la sociedad. Entonces, escuchamos las discusiones internas. Hay dos ideas. Está claro que para formar parte de Juntos por el Cambio tienen que decidir los partidos mayoritariamente. La presidenta de nuestro partido, Patricia Burrich, Mauricio Macri es un presidente, mandato cumplido, que marcó un rumbo para la Argentina, y que nosotros queremos trabajar para volver a ganar, y para volver a cambiar la historia, y que lo tenemos que hacer unidos. Y el presidente del radicalismo, que se llama Gerardo Morales, es un presidente que ha sido contundente, y que ha trabajado incansablemente por la unidad de este espacio. Ahora, hablando de Gerardo Morales, ese documento, esa decisión de que tiene que haber unanimidad, o no sé, o mayoría, usted dijo mayoría, yo tenía entendido que era unanimidad para incorporar nueva fuerza. ¿Cuál es la verdadera información? Unanimidad. Tiene que haber unanimidad. Todos los partidos tienen que decidir, para incorporar otro partido, tienen que decidirlos unánimemente. Bueno, esto además de cerrarle la puerta a mi ley, ¿le está poniendo un freno a aquellos que tienen excelentes relaciones con Sergio Massa, también como el caso de Gerardo Morales? No, lo que le está diciendo es, acá hay un frente que se armó hace mucho tiempo, que es para terminar con los atropellos del kirchnerismo, para construir un país distinto, para que la Argentina avance, y se viene manteniendo consolidada. Ese frente lo constituyeron el PRO, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, y el peronismo republicano, que hoy lo lidera Miguel Pichetto. Entonces, ese es el esquema que decide incorporación del partido. ¿En cuánto a qué? ¿En cuántas ideas? ¿En cuántas propuestas? ¿En cuántos valores? ¿En qué Argentina queremos? Y este año, estos partidos, a través de sus equipos técnicos, tienen que preparar las propuestas que el año que viene va a decir la sociedad. Ahora, Santilli, para eso hay que, a ver, pulir diferencias, y hay que encontrar una, yo esto lo escuché en Cercanías de Macri, una narrativa que sea realmente poderosa, que convenza a la gente con qué instrumentos lo van a hacer. Porque si la gente va a votar en contra del kirchnerismo, estamos en el mismo problema desde el que arrancamos. Voy a coincidir, porque la elección que viene no es una elección para decirle basta a alguien, sino es para decir qué país queremos. Coincido. En eso hay que construir no solo una narrativa, sino de qué manera, cuál es la propuesta y de qué manera se va a llevar adelante. Porque recordemos, en el 2015 cuando llegamos, teníamos uno de cada tres diputados nacionales, uno de cada cinco senadores nacionales. Y eso hacía la cuestión de la transformación difícil. Hoy, hoy, gracias al trabajo que viene haciendo el Frente, estamos empatados en la Cámara de Diputados, y el kirchnerismo perdió por primera vez desde 1983 a la fecha la mayoría en el Senado. Con lo cual hay una posibilidad de que si ponemos nuestras propuestas y nuestras ideas arriba de la mesa y la gente nos acompaña, poder hacer las transformaciones que hay que hacer de una vez por todas en la Argentina, llevamos décadas de atraso. Digo, ¿Morales pactó con Maza o no? ¿Cómo? ¿Morales pactó con Maza o no con lo de la magistratura? Porque no lo termina de entender el tema. No, no, fue contundente, Morales. Fue contundente. Fue contundente, dijo que no, y es el presidente de la Unión Cívica Radical, es un gobernador que está haciendo una transformación valiosísima en Jujuy. Yo invito a vayan a ver la transformación estructural de Jujuy. Yo me acuerdo hace 25 años cuando un ministro de Economía decía Jujuy es inviable, provincia de Tabacalera en aquel entonces, hoy es una provincia del litio, hoy es la provincia de la energía fotovoltaica, hoy es una provincia productiva que va a un cambio de matriz productiva importantísima. Y él es el presidente de la Unión Cívica Radical. Lo lograron convencer a juez de que no fue una apuñalada por la espalda, porque hoy juez dijo eso, Luis juez dijo eso, y después es como palabra contra palabra, porque cuando, si se llega a votar la ley de la magistratura, hay que ver dónde van los dos votos de Morales, ¿no? Que se supone era la moneda de cambio. Hoy se juntó la mesa de Juntos para el Cambio, ustedes vieron a todos los dirigentes, a los presidentes de los partidos, todos integrados, lo que está claro es cuál es nuestra posición respecto del Consejo de la Magistratura, de la participación de la Corte, porque está en la Constitución, dice, la Constitución es claro, todos los estamentos de la justicia van a estar representados, no está representados de la Corte Suprema, no estaba, perdón, representado, entonces nosotros tenemos una postura común respecto del Consejo de la Magistratura, tenemos posturas, más allá de la diversidad de nuestro espacio, pero contundentemente estamos juntos. Ahora, Santilli, digamos, es absolutamente comprensible que usted no quiera hablar de la interna, es lo que corresponde, hay una demanda de la sociedad, pero también es cierto que muchos dirigentes muy importantes, entre ellos, Elisa Carrió, que es socia fundadora, socia fundadora de la coalición opositora en este caso, ha sido durísima con Mauricio Macri, mire, Elisa Carrió ha dicho, ha dicho, yo no lo votaría a Macri, primero, segundo, le conozco sus zonas oscuras, hizo referencia a Daniel Angelisi, y en tercer término dijo, yo no estoy tan seguro que sea republicano, epa, hoy no estaba, por supuesto, la doctora Carrió no integra a la mesa, pero ha sido durísima, y además, usted, Santilli, tiene muy buena relación con ella, ¿por qué Carrió dice eso? Porque eso no me puede negar que eso afecta también a la unidad. Mire, la doctora Carrió fue una de las, y es una de las fundadoras de este espacio, fue la que empujó y acompañó la presidencia de Mauricio Macri, fue la que nos acompañó en los momentos más difíciles, el presidente Macri fue presidente de la democracia a la fecha, de la joven democracia a la fecha que ha terminado su mandato esos cuatro años, que ha marcado un rumbo para la República Argentina, entonces, todos tenemos que contribuir a construir un proceso productivo, algo que nos lleve a salir de la década de atraso en nuestro país, y yo le reconozco su valor, y le reconozco el valor también ahora, cuando hubo que discutir el Fondo Monetario, puso arriba de la mesa una propuesta que terminamos en el espacio Juntos por el Cambio acompañando para que la Argentina no entre en default, entonces, yo digo, ella también ha sido una de las grandes articuladoras para que este espacio se mantenga unido. Yo te hago una del tema de la droga, porque vos fuiste ministro de seguridad, candidato en provincia, recorres el territorio, y a mí lo del intendente de Morón, me parece, no sé, algunos decían que hasta tenía que renunciar de lo grave que era. Hoy Bernie dijo que estaba bien, cocaína andaba poco y despacio, tomás poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo, ¿cómo te cayó eso a vos? Para mí es gravísimo, yo fui contundente, cuando lo vi me pareció contundente, empecemos, porque hay que tener una política contundente contra el narcotráfico, contundente, no es solo derribar búnker, sino agarrar toda la cadena de financiamiento del narcotráfico, y te digo algo porque lo veo a Milman que acaba de llegar, y con Patricia Burrich, con Milman. Nosotros, las tres organizaciones criminales que tenía la Ciudad de Buenos Aires cuando a mí me tocó enfrentar o estar al frente de la seguridad, están detenidas. Las tres organizaciones que había, y lo hicimos en conjunto, yo no lo hubiera podido hacer sin la Ministra de Seguridad de la Nación, no lo hubiera podido hacer sin Gerardo Milman que hizo trabajo y nosotros acompañamos desde la ciudad. Las tres organizaciones criminales, de dos nacionalidades diferentes y otra que estaba en el sector musical. El tercer, el segundo tema, el Estado tiene que tener una fuerte campaña de prevención, fuerte campaña de prevención, no que empiece a discutir el consumo responsable. En la Argentina tenemos que abordar la problemática desde estos dos puntos de vista. hay otros países del mundo que ya han abordado la problemática del enfrentamiento al narcotráfico, de la campaña de prevención con la droga y empieza a discutir segmentadamente a los segmentos que tienen adicciones con campañas segmentadas a aquel que tiene problemas de adicción. Entonces digo, estos son dos cosas distintas. La reducción de riesgos o de daño, control de daño o como querramos llamarlo, debe darse en un determinado contexto, no para todos como ocurrió esta vez en el medio de un festival donde van chicos. pero a mí me parece y lo quiero consultar con Santilli ya desde una mirada más, de una perspectiva más incluso electoral de búsqueda del voto, es muy piantabotos o me parece a mí hacer esto porque la cantidad de madres y padres desesperados por poder proteger a sus hijos de la droga acá, la conciencia del Paco ¿saben cuándo empezó? Más de 10 años atrás cuando un grupo de madres que venía de los sectores más pobres y más vulnerables fue a tocar las puertas de los medios, de los canales para decir ayúdennos porque los chicos roban el saché abierto de agua de leche de la heladera para ir a canjearlo por una dosis de Paco entonces las madres desesperadas en los niveles más bajos y también en los medios y los medios altos los colegios privados están rodeados a la hora del mediodía de dealers tratando de venderle droga a los chicos que tienen poder adquisitivo también y los padres desesperados y viene un mensaje desde el oficialismo que es adelante con la droga no es para tanto dale despacito claro hazlo despacito absolutamente de acuerdo por eso para mí es gravísimo es gravísimo y para mí ¿cuál es el problema? es ideológico pero es ideológico es cuando vino COVID liberaron a los presos entonces en vez de enfrentar a la delincuencia al narcotráfico hay un tema ideológico ahí que es la minoría delictiva en vez de defender a la ciudadanía a los ciudadanos y a las víctimas y a las víctimas lo mismo pasa con el tema droga hay que enfrentar a narcotráfico hay que enfrentar a estas organizaciones criminales que matan gente porque en definitiva matan gente ya lo vimos con Porta 8 ustedes se acuerdan del caso Porta 8 y que hizo el gobierno que hizo el gobierno habló de consumo responsable ¿cómo de consumo responsable? una locura entonces es un tema ideológico ¿cómo identificas al dealer que te va a vender algo de calidad la buena fue un desconfiable Mónica quiero despedir primero a Johnny Viale ya es tiempo muchísimas gracias hasta mañana y sumamos tal como lo anticipó Diego Santilli a Gerardo Milman hoy tenemos la posibilidad así como Diego Santilli es una de las personas más cercanas a Horacio Rodríguez Larreta Gerardo Milman es una de las espadas principales de Patricia Burrio así que lo estamos saludando Milman muy buenas noches gracias por venir ¿qué tal Alfredo? buenas noches a Diego a Mónica bueno hemos hablado de varios temas el primero de todo el comunicado que hoy saca Juntos por el Cambio ¿perjudica la idea que tenía Patricia Burrich y Mauricio Macri de incorporar a Javier Milei? a ver nuestra perspectiva es que para la elección falta un año y medio digamos y para resolver la política de alianzas falta un montón como decía Diego hace un rato nosotros tenemos constituidos Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio es lo que es venimos de ganar la última elección legislativa en los principales países provincias del país por más de 8 puntos a nivel nacional somos una opción ante una situación catastrófica por la cual está pasando la Argentina entonces la mirada acerca de que es el momento de hablar de política de alianzas me parece que está muy lejos que la ciudadanía nos está pidiendo que hagamos otra cosa digamos es cierto que Javier coincide en algunas cosas con nosotros y en otras tiene diferencias y no está mal tener acuerdos nosotros por ejemplo estamos pidiendo una sesión especial para el día 5 respecto a boleta única que es un instrumento para darle transparencia electoral no solo para la política sino para el voto el ciudadano para que no se roben boletas para que no se gaste un tendal de dinero que se puede usar para otras cosas que la sociedad necesita y lo hacemos con bloques que difieren con nosotros entonces en algunas cosas vamos a poder votar cosas con Milley en otras cosas vamos a poder votar con Sperg con gente por ejemplo que en muchas votaciones acá nos acompañan en esta convocatoria como diputados de la provincia de Río Negro o diputados del peronismo que representa Graciela Camaño Florencio Randazzo no tenemos que estar coincidiendo en todo porque somos cosas distintas entonces me parece que para la política de alianzas falta un montón ahora corríjame si me equivoco ambos diputados nacionales Gerardo Milman y Diego Santilli esto que acabamos de ver estas firmas me parece que es una iniciativa bastante inédita creo yo muy positiva para la democracia primero porque estoy absolutamente de acuerdo y la gran mayoría de los argentinos se va a beneficiar republicanamente con la boleta única con la boleta única de papel pero segundo porque es una iniciativa que ustedes que todos los opositores los bloques más importantes le imponen al propio al propio oficialismo y han han llamado han convocado una sesión especial Milman ¿no? exactamente el 5 de marzo a las 12 en mediodía hemos convocado una sesión especial para tratar los expedientes de boleta única que están consensuados por una la constitución nacional dice que tiene que haber mayoría absoluta en la cámara de diputados esos son 129 votos no una mayoría circunstancial como no tiene dictamen la norma si el oficialismo se niega porque quiere seguir con la trampa con el gasto innecesario de imprimir cantidades de boletas que hasta el punto de vista del medio ambiente tienen una incidencia descomunal si el oficialismo se niega a algo que da transparencia y que hace un ahorro al Estado con las necesidades que tiene la ciudadanía bueno tendremos que emplazar a la comisión de asuntos constitucionales para que fije dictamen en una próxima sesión una semana después pero creo que tenemos el número para darle media sanción y luego el Senado va a tener que trabajar pero creo que hay altas probabilidades de que podamos tener esta ley Santilli es un paso adelante me imagino es un paso muy importante por dos motivos centrales primero porque le da transparencia le da transparencia al voto de la sociedad segundo porque terminamos con los punteros con el voto cadena con el robo de boletas con la impresión de boletas por parte de los partidos políticos la sociedad entra elige marca a quien quiere votar y avanza y tercero porque nos comprometimos con Milman nos comprometimos el 18 de agosto del año pasado a que si éramos electos íbamos a llevar adelante boleta única íbamos a llevar adelante ficha limpia para los candidatos que representen en las elecciones no tengan los procesos cinematográficos que empezás a tener digo entonces digo son cosas que nos comprometimos con la sociedad que hay que cumplir y lo que estamos haciendo en este momento es llevar adelante hay una mayoría importante como bien decía Gerardo recién ojalá nos acompañen todos los sectores ahí quería hacerles una pregunta a los dos ustedes creen que sectores hay sectores del frente de todos que acompañarían esto fácilmente o hay mucha reticencia en todo el frente bueno Santilli yo tengo mi opinión yo creo que no levantan la mano ni de casualidad porque está la lupa de Cristina que no va a permitir que se asocien a un proyecto de la oposición pero esa es mi opinión la importante es la de ustedes ¿qué dice Santilli? yo lo que creo es que la sociedad quiere ver y quiere ser claro con aquellos y contundente con aquellos que plantean la transparencia que van en dirección con lo que les está pidiendo cada uno de los argentinos porque esto no se trata de un solo partido político se trata de toda la sociedad que quiere entrar a un cuarto oscuro que no quiere ser presionada que no quiere ser apretada que quiere ver que su voto al final del día esté en la urna y hay que terminarla hay que terminar con el puntero con el voto cadena con el robo de que si no tenés 250.000 fiscales no podés competir esto le sirve a la sociedad y esto lo tenemos que votar así que va a estar claro vamos a ver quién lo vote y quién no ¿Milman alguna posibilidad de un voto del oficialismo? ojalá que sí digamos la verdad porque es bueno para la democracia además no solo que es bueno desde el punto de vista como decía Diego de la transparencia yo también le pongo en otro costado porque también no nos acompañó en la convocatoria pero ojalá nos acompañe en la sesión por ejemplo los partidos de izquierda que no tienen los fiscales como decía Diego son los principales perjudicados por el otro sistema entonces ojalá nos acompañen porque si no uno digamos cuál es la explicación para que no nos acompañen porque se gastan sumas impresionantes en la impresión de boletas que terminan muchas tiradas y por ahí a veces un partido no quiero acusar a nadie utiliza ese dinero que debería ser para la impresión de boletas y lo desvía para otra cosa entonces a veces vamos a ver ahora realmente cuáles son los objetivos por los cuales si están a favor de la transparencia del ahorro de no gastemos dinero que no contaminemos el medio ambiente que son ideas que se supone que el progresismo la izquierda todos los ciudadanos de bien deberíamos estar de acuerdo digamos me parece que transparencia gastar menos y cuidar el medio ambiente debería ser el común denominador de todas las fuerzas políticas interesante lo que plantea no lo había pensado que los partidos de izquierda insisto como son partidos chicos y no tienen la suficiente cantidad de fiscales muchas veces en las mesas no están las boletas porque los partidos más grandes sobre todo el peronismo como una práctica sobre todo bonaerense les tiran las boletas se las esconden y si fuese boleta única de papel tendrían más chances pero le quiero preguntar ya que estuvo trabajando tanto con Patricia Burri como recién decía Santilli en el tema seguridad nacional ¿cómo lo tomó usted lo que pasó en Morón provincia de Buenos Aires? bueno nosotros en Juntos por el Cambio en este tema no tenemos ninguna discusión digamos me parece que hay absoluta digamos esto ya lo habíamos visto en el verano con Diego en la costa atlántica el gobernador Kicillof de nuestra provincia ya tenía un mecanismo similar a este en las playas y bueno ahora salió el ministro de seguridad había tenido una conducta similar el ministro de seguridad cuando fue el tema de puerta 8 que dijo bueno la que compraron en las últimas 24, 48 horas tírenla como convalidando digamos a ver ¿es posible dar el debate como por ejemplo lo dio Uruguay de que hay drogas que puedan ser como la marihuana por ejemplo el cannabis que está asociado mucho a lo medicinal y que se yo se pueda vender en las farmacias bueno en Uruguay dio un resultado mediano digamos ¿por qué? porque los adictos buscan drogas con mayor no quiero ser muy técnico en esto con más impacto que les pegue más digamos que les pegue más para decirlo en términos drogas más duras en términos coloquiales pero la misma marihuana tiene distintos niveles de sustancia de intensidad y la que se vende en las farmacias en el Uruguay no son lo que el drogadicto y el adicto el que está lamentablemente enfermo necesita para poder sostener su adicción y entonces sigue existiendo el mercado paralelo entonces son debates legítimos son debates legítimos digamos cuando yo lo escuché al intendente de Morón y decía bueno en los países desarrollados por ejemplo uno va a una fiesta electrónica y entonces en las pastillas hay una máquina para ver la calidad de la pastilla ahora estamos hablando de sociedades donde los chicos tienen educación donde el delito no hay un delito tan violento como en la Argentina donde hay un control del narcotráfico que hoy este estado ha abandonado y como decía Diego desde las jurisdicciones que nosotros controlábamos tanto nacional como en la provincia de Buenos Aires con Cristian Ritondo y con Diego en la ciudad dimos una lucha frontal contra el narcotráfico digamos unas sociedades son sociedades absolutamente que no tienen nada que ver con la realidad de la Argentina digamos donde sobre todo después de la cuarentena eterna que tuvimos muchos chicos quedaron a merced del narcotráfico entonces que dejaron de ir a las escuelas porque salvo la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires que dio una pelea en este tema muchas otras provincias y en particular la provincia de Buenos Aires nuestra provincia se opuso a abrir las escuelas entonces la verdad es que oponerse a abrir las escuelas y favorecer que los chicos se vayan para el consumo de drogas me parece que nosotros lo denunciamos penalmente esa ganancia de la política de la provincia de Berni de Kicillof de Bianco de Lucca G de esto que se saca de donde viene esto porque ahí uno ve en los flyers la palabra recreo recreo la asociación con lo recreativo con el divertimento con el es un tema cultural me parece es un tema cultural ideológico se sienten progresos se sienten revolucionarios se sienten cool y creen que aquellos que no fuman hemos visto recién Johnny pasó un montón de videos al respecto donde presuntos progresistas se creen que fumar un porro es ser vivo y en realidad es ser un tonto porque sabe que como bien decía ayer pero hay gente que piensa todo en términos de votos y en términos electorales yo insisto hay un sector hay un sector de los jóvenes a los que ellos apuntan también para caerles simpáticos esos jóvenes que van a muchos recitales que siguen a detalle determinadas figuras pero déjame que quiero hacerle una pregunta a ambos primero el comunicado de Juntos por el Cambio tuvo una respuesta por parte de mi ley y me gustaría la reflexión de ustedes porque ha sido muy duro mi ley también hablando de que son parte del fracaso que son las palomitas absolutamente pecho fríos fíjate lo que decía Javier Mille y ahí está el título del diario La Nación las palomitas tibias por el veto de Juntos por el Cambio va a haber ahí una discusión fuerte ¿hasta cuándo Santilli con Javier Mille mire yo creo que lo he expresado antes el espacio de Juntos por el Cambio hace más de 10 años que viene luchando para terminar con el atropello del kirchnerismo para plantear una nueva idea un nuevo rumbo de la Argentina con valores que nos unen no con valores que nos dividen y Mille expresa su espacio y la sociedad es la que va a decidir cuál es el espacio o a quién quiere votar entonces yo creo que hay que terminar con esta dicotomía hay que presentar las ideas hay que presentar las propuestas nosotros somos un espacio consolidado sólido que vuelvo a decir le viene dando batalla en la República Argentina hace más de 10 años para terminar con lo prebendario para terminar con una Argentina de falta de empleo para terminar con la Argentina de la delincuencia para terminar con un montón de situaciones para terminar con los atropellos porque cuando la política se mete en la justicia el que pierde la sociedad la gente la que pierde la gente que no tiene seguridad la gente que ve a los delincuentes en la calle la gente que no tiene su actividad laboral comercial todos los problemas civiles todos los problemas que tenemos todos los días entonces digo hoy el debate está ahí y cada uno tiene que hacer su propuesta y ponerla arriba de la mesa ahora Alfredo déjame hacer una pregunta porque tenemos aquí alguien que está muy cerca Horacio Rodríguez Larreta y alguien que está muy cerca de Patricia Bullrich lo que se habla en las cercanías de Macri es que serían dos candidatos a la presidencia pero expresan cosas no sé si distintas en lo conceptual pero herramientas distintas para llegar a estos lugares ¿qué papel ustedes creen debería jugar Mauricio Macri en esta etapa? y en tal caso si les gustaría que estuvieran como candidato a los dos arranca Emilman que fue el último que habló fue Sandino no es momento de hablar de candidatos pero se tienen que ir definiendo liderazgos eso es real lo que ocurre ¿por qué estamos hablando de candidatos? no de líderes de líderes de candidatos y de los matices de esos líderes porque la gente identifica liderazgos quiero tratar de entender qué pasa porque nosotros nos pasamos diciendo que no es el momento de hablar de candidatura que venimos de una elección hace pocos meses lo cierto es que hay una sociedad reclamando esos liderazgos porque la crisis es de tal caladura que la gente dice tráiganme una propuesta y tráiganmela ya y entonces nos están pidiendo que nosotros les digamos cómo vamos a resolver el problema de la inflación cómo vamos a resolver el problema de la gente que vive con los planes en la miseria y son administrados por gente que le sacan aparte del plan y los obliga a ir a las manifestaciones con los chiquitos que deberían estar en la escuela les resolvamos el problema de la seguridad el problema del narcotráfico volver a un sistema donde el orden donde la justicia hoy tenemos una buena noticia el consejo de la magistratura presidido por la corte suprema de justicia con la nueva integración rechazó el pliego del juez de Mendoza que estaba procesado por delitos que el oficialismo lo quiso llevar a camaristas premiar siempre premiar al que comete un error o el que está en vías de cometer un error o la justicia lo tiene en la mira siempre es la misma lógica ahí estamos viendo el título es el principal tema del portal del diario de la nación primera medida del nuevo consejo de la magistratura excluyó de un examen para ascender a un juez procesado por corrupción la última pregunta que le hago a ambos Santilli obviamente usted tiene la decisión más allá de cómo se decida de apoyar a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente y Milman como sigue la candidatura de Patricia Burri no para hablar de candidatura cómo se podría resolver eso solamente con interna o hay alguna posibilidad de algún tipo de acuerdo sin que vayan a elecciones internas previas a las PASO más allá de que falta mucho tiempo y de que compartimos valores en un mismo espacio siempre abordajes distintos y está bien que así sea porque si no no somos un espacio diverso acaso si lo somos hay diversidad y está bueno que así sea vamos viendo cómo llega el mecanismo y si no va a haber una competencia que tiene de malo de que haya una competencia todo lo contrario me parece sano y positivo siempre que lo hagamos de manera constructiva con ideas y con propuestas y sosteniendo los valores que nos hace ser el espacio que somos en Juntos por el Cambio buenísimo Gerardo Milman la verdad es que nosotros como decía antes vinimos de una de una elección Diego fue yo compartí la lista con Diego fuimos a una primaria contra Facundo Manes nos integramos perfectamente luego y ganamos la provincia de Buenos Aires digamos y los matices y la sociedad pudo elegir cómo se conformaba la lista y participó de cómo se conformaba la lista nosotros en 17 provincias durante mucho tiempo la política lamentablemente no confió en la ley de primarias abiertas y obligatorias y entonces se buscaba el dedo se buscaba que la lista se armara en una oficina de Buenos Aires en la Casa Rosada bueno nosotros comprendimos en la última elección como fuerza política como Juntos por el Cambio que era salvo situaciones donde no había necesidad de la competencia porque los liderazgos eran muy nítidos y muy claros que era bueno en 17 jurisdicciones en la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires María Eugenia contra Ricardo López Murfi ahora la verdad que enriqueció nos enriqueció y nos permitió ofrecerle diversidad integración de propuestas y los mejores liderazgos que nos permitieron ganar la elección y nos permiten hoy tener un congreso que le puede poner límites y que puede generar estos consensos como mostrábamos recién respecto de un instrumento que va a ser menos gasto para el Estado mejores condiciones ambientales y mayor transparencia electoral Diputado Gerardo Milman Diputado Diego Santilli les agradecemos muchísimo la presencia aquí en el diario del EUCOE simplemente les pido si me pueden poner la carátula que va a ser